¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MATOBETE KAEPSETE!!! rostros y parte de su packaging y por último nos han mostrado la figura por completo. Veremos qué tal sus calidades y más adelante con qué detalles nos salen porque siempre estas figuras vienen con algún que otro detallito pero bueno allí tenemos un espectro más en cuanto a otras opciones y variantes tenemos. Otras de las empresas que fabrican estatuas a escala también ha lanzado a Orfeo de la Lira y es EPA Studio, otra empresa china no licenciada en este caso pero ha sacado o va a sacar un muy bonito diseño del Silver Saint allí sentado tocando su Lira. Será una figura escala 1.6 que tendrá un ancho de 23.6 centímetros, un diámetro de 27.7 y la altura de 35 centímetros y contará con una luz LED dentro de la luna iluminando así de atrás a esta gran figura. Y acá le dejamos algunas imágenes de esta hermosa representación de Orfeo de Lira para todos los fanáticos del Silver Saint. Por otra parte tenemos que Immortal Collectibles ha lanzado la figura de Ikki de Fénix y Shun de Andromeda, los hermanos de bronce. Estas figuras que son una escala menor, si son chicas no hay todavía más detalles de sus dimensiones pero han exhibido a estas dos que serán lanzadas por parte de Immortal Collectibles. Como si bien todos sabemos es una empresa propiedad de Toei Animation, por ende Masami Kurumada las aprueba así que serán lanzadas. Estas dos figuras seguramente serán acompañadas por las tres restantes de los santos de bronce en su versión 2 con esta simpática estética. Los que se han divertido de lo lindo se ve que con Photoshop son los chicos de J Model o Jimo Model desde China. Se ve que han coloreado la figura de Sid de Misar allí con su programa. Y bueno, se han divertido y publicado en las redes diversas coloraciones de la God Road de este personaje. Y bueno, como si bien saben siempre tantean el mercado porque siempre hay para todo. Así que no se extrañen que salgan a futuro algunas de estas versiones muy llamativas. Por cierto, a algunos les ha gustado y a otros, bueno, solamente le han generado risa y a algunos hasta decepción. Pero bueno, por cierto, ellos han aclarado que no saldrán al mercado sino que son solo ediciones que están publicando. Pero por algo lo están publicando. Veremos qué sucede. Compartimos un poco de esto también, el colorido de las colecciones de J Model. Y también hemos visto esta semana que CS Model ha lanzado a su Hagen de Merak EX una apuesta muy favorable para el coleccionista Pro Colores, que muchos se han incontentado a ver este color. En este caso, el grisáceo verdoso, ese que vimos en el anime, fue aplicado al plateado con el que vimos lanzar a Bandai y replicó tal cual la otra empresa Star Model erróneamente. Ese color clarito sin coloración que sí iba con el God Warrior. Así que muy bien CS Model, muy muy bien. Y completando el tema figuras, CS Model también ha lanzado a Saga Surplus, la versión EX, que tanto esperaban para continuar con esta línea de Surplus renegados. También ha lanzado esta figura en versión normal y también la Broken aquí como vemos en el blister por separado. Así que vamos a ver más avances luego de esta figura que se trae también CS Model. Y ya lo ha hecho con otros espectros también. Bueno señores y señores, por fin ha vuelto el Next Dimension allí arrancando el tomo 13 a partir del episodio 96, La Espada de Crisos, cuyo episodio analizaremos en horas posteriores a la publicación de este video, ya que se merece un tema aparte. Muy bien, estas fueron todas las novedades semanales desde el lunes hasta el último viernes. Así que bueno, esperemos que les hayan gustado, ya que fueron todas las cosas que fuimos compartiendo allí en nuestras redes sociales, que también los invitamos a unirse allí a nuestra fanpage y a nuestro grupo de Mitología Senseia. También en Instagram y obviamente aquí por YouTube. Mi nombre es Leo Ray, administrador del canal. Les agradecemos nuevamente su presencia. Que estén muy bien donde quiera que estén. Un gran abrazo cósmico a todos. Nos veremos en un próximo video. ¡Chao! Eres valiente al luchar contra mí. ¡Ese era el poder de mi cosmos! ¡Gracias! 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 ¡